¿Te parece? Perfecto. ¿Te parece que vamos con el señor de los cielos? El señor de los cielos, Rafael Amaya, está regresando, pero antes tenemos otro superchat de Silvia MR, dice, producer Ana Bárbara no fue a la voz azteca, fue a la academia, y ahí se hizo el problema de su canción con Gavito. Saludos chicos, los veo todos los días. Que te digo, soy un idiota. Hoy eres mi idiota, dices tú. Hoy este día cinco. Cálmate, producer, no te maltrates. Fue en la academia donde estaba Gavito, dije la voz. Pues yo creo. Bueno, el señor de los cielos, resulta que Rafael Amaya, oye, pues se tomó muy en serio su regreso, porque lo hemos visto, que si en la pelea de Julio César Chávez, ¿no? Que si en la fiesta de la niña de Roberto Tapia, que si ahí comprando barbacoa, que si no sé que ya hayan fotos y fotos de Rafael Amaya en el norte de México, porque después de mucho tiempo de no verlo, ¿no? Pues como que se quiere desquitar, ¿no? Oye, que muchos lo criticaban físicamente, ya quisieran tener la cara de Rafael Amaya, ¿cómo lo vamos a criticar físicamente? Es un alanazo el tipo, ¿no? No, no, y ahorita está súper bien, como que ya recuperó los kilos. Ya ves la imagen, la última de... de... de Benotas. Ajá. Se veía bien jodido. Sí, muy mal y muy muy flaco. Ajá. Yo siento que sí estuvo en rehabilitación, ya lo sabremos en su momento, si es que lo quiere revelar. Siento que estuvo en rehabilitación y lo veo ansioso de convivir con sus familias y con sus amigos, porque así lo veo, porque está apareciendo en todos lados. En todos lados, por cierto, aparece sin cubrebocas. Pero... Pues se lo quita para la foto. Pues para que se siga viendo galán, ¿no? Pues como... Pues es que... ¿Qué haces cuando... Bueno, no me he tomado fotos últimamente, pero... Pues aquí yo creo que me quitaría el cubrebocas, ¿no? Por lo menos para la foto. Pues ahí lo vemos, al buen Rafael Amaya apareciendo por todos lados, súper bien, galanazo, de regreso con Tokio. Te apuesto que del veinte veintiuno está en el Señor de los Cielos o en alguna otra narco novela, porque ya está con la etiqueta que yo creo que va a batallar para quitársela. Y no sabemos qué onda con su contrato con Telemundo. Con Telemundo, claro. Mira, dice el vecino Tlax Tlalixcoyan. Tlalixcoyan, sí. Ana Bárbara, falta que hable de Lupita Jones. Pues es que Ana Bárbara fue Miss, pero fue Señorita México. No fue Nuestra Belleza, entonces no estaba bajo el mando de Lupita, ¿no? Ah, es cierto. Sí, porque con Lupita fue cuando Nuestra Belleza, ¿no? Ahí se le cambia el nombre. Claro, ella entró a Nuestra Belleza. El Señorita México era de otro señor. Ajá. Y que lo quiso hacer en Televisión Azteca y no funcionó, ¿no? El otro día comentábamos lo de Luz Helena también, ¿no? Sí. Que a mí no me parece, te voy a contar una, te voy a decir una cosa. A mí no me parece tan grave lo de Luz Helena. O sea, cuando cuenta las cosas, no me parece tan terrible. Es decir, no siento, o sea, siento que también Lupita Jones tenía un poco de razón en esa, en esa historia en específico de decir, pues estaba bajo su cuidado. Era como la tutora en alguna manera, ¿no? O sea, quien tenía que darle explicaciones a la familia de Luz Helena y Luz Helena, deprimida o por lo que quieran, dejó de vivir en el lugar en el que su familia creía que vivía. Esa es así de simple, ¿no? Entonces ella lo que le dijo fue Lupita Jones le dijo, pues yo le voy a decir a tu familia que tú ya no vives ahí, pues para desligar la responsabilidad. En esa historia, no sé, no me parece que Lupita sea la villana. O sea, siento que más bien yo lo haría también. Yo le diría a la familia, ¿saben qué? Pues yo ya no tengo nada que ver, ella vive en otro lado y háganse garras, ¿no? ¿O cómo ves? Pues yo soy Tim Luz Helena. ¿Pero por qué eres Tim Luz Helena? Porque, porque ella dijo que en la casa, pues no podían ni agarrar un vaso de agua. Ah, no, bueno, ese es otro tema. Pero estamos hablando de ese tema, ¿no? Sí, pero me refiero al punto de que ella le tiene coraje porque según Lupita le dijo, pues le voy a decir a tu familia que ya no vives aquí. No, le tiene coraje por todo. Dice que el que, sobre todo porque le quitó el concurso al que iba a ir. Ah, sí, eso sí. Que la quería hacer 3 centímetros, que la quería hacer crecer 3 centímetros. ¿Ya viste lo que platicamos el otro día? Que en la mañana mides un poco más. Menos que en la tarde, según dicen, ¿no? Ah, menos, sí. En la mañana y en la noche mides 2 centímetros más, supuestamente, ¿no? Entonces que Lupita Jones la quería hacer crecer 3 centímetros a la fuerza, ¿no? Yendo con un médico, tratamiento, etcétera. Y esa era una de muchas, ¿no? Que le quitó el concurso y que luego le dejó de hablar. Ah, no, que es perrucha, es perrucha, ¿no? Sí, pero. Entonces, pues. Pero si, o sea, siento que en esa historia como que está, o sea, sí entiendo de ese punto de que hizo cosas medio incorrectas, pero había otras cosas que no la veo yo tan mal. Es que la misma Luz Helena dice, Lupita puede ser estricta, pero pues también hay que poner en la balanza, ¿no? Lo que sea. Sí, exacto. Porque te, o sea, aquí el asunto está en que Lupita era la responsable en la Ciudad de México de Luz Helena y lo que iba a hacer Lupita simplemente fue agarrar el teléfono y decirle a su familia, familia de Luz Helena, ella ya vive con un hombre, ya no vive aquí. Si algo le pasa, pues reclamen a otro lado. Ahora, yo no creo que después de todo lo que se haya dicho, que se ha dicho de Lupita o que ella misma, las chavas que quieran ser mises van a decir, ah, no, yo ya no voy con Lupita. Ah. Claro que no, si hay gente que está dispuesta a pagar el precio, si ese es el precio. Hay en Estados Unidos. Para hacer una Yaki Bracamontes o una, no sé, ¿qué otra ha salido? No, pues. Muchas. Yadira Carrillo. Este, Lucenaria Cetina. Lucenaria González. Vanesa Guzmán. O lo pagan, ¿no? Vanesa Guzmán. No, no, no. O sea, en Estados Unidos, los padres le seguían entregando a los niños a Michael Jackson. Y a Sergio Andrade acá en México. Y ya sabían las historias. O sea, cuando, o sea, no, no. Yo estoy de acuerdo contigo. Las chicas seguirán yendo con Lupita. Las chicas y las mamás. Pues es que hay mamás. Yo he oído casos de mamás que, bueno, he oído de gente que ha estado ahí, ¿no? A mí no me ha tocado verlo, pero han dicho que señoras llevan a sus niñas adolescentes con los productores y les han dicho, señor productor, aquí le traigo a mi hija para lo que se ofrezca. Exacto. Lo que yo recomendaría es, ok, vas a soltar a tu hija, pero entonces tienes que estar muy al pendiente del peso y de cosas así. Y que en cuanto veas una cosa rara, mira. Y de con quién la dejan, ¿no? Porque pues. Deberían, deberían de ser mucho más cuidadosas con el tema Lupita Jones. Las siguientes generaciones que vengan. Si es que no le quitan el concurso, ¿no? Dice Juan Gutiérrez, es cierto que Luz Helena anduvo con Ortiz de Pinedo, que así empezó su carrera. O sea, pues no, bueno, no sé si anduvo con Ortiz de Pinedo, pero su carrera la empezó en Guadalajara en el Nuestra Belleza, ¿no? No creo. Y luego ya después se vino a la ciudad. ¿Con quién sí anduvo? Fue con Rafa. Con Rafa Maya. No más que él era muy celoso. ¿A poco? Y con Luis Miguel también, ¿no? También. Ah, no, bueno, con Luis Miguel fue. Todas. Una noche de copas, una noche loca. Oye, vamos hablando de ahorita que hablábamos del Telemundo. Adamari López ha dado unas revelaciones a People en español en Estados Unidos muy interesantes sobre el cómo se siente el equipo de producción y conducción del programa Un Nuevo Día. Sí. Porque pues este programa ha sufrido pérdidas de talento, o sea, han despedido a muchas personas en los últimos meses y de alguna manera, ahora sí que como la canción, yo tenía 10 perritos, ya nomás me quedan 9, 9, y pues así. Y ellos, según dice Adamari, porque estas son las palabras de Adamari López, pues están con el Jesús en la boca, porque le están rece y rece, porque dicen, ¿y quién sigue? Entonces realmente ha llegado un momento en el que ellos mismos platican y dicen, oye, ¿y ahora seguiré yo o no seguiré yo? Por una cuestión presupuestal. Muchos en su momento se han hablado de Adamari, pero las redes sociales, la gente en las redes asegura que si se va Adamari, pues también se va mucha gente, mucho público, porque la quieren, la quieren verdaderamente, ¿no? Adamari López, es un ícono del programa. Entonces dice ella que sí están con el temor y que sí están así como de, pues igual y me toca a mí, dicen ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!